Hace mucho tiempo, un antiguo guerrero, llamado Brian, se aventuró a una mazmorra de miedo y hambre, en donde terminó encontrando monstruosidades que lo irían atormentando a lo largo de sus aventuras. Logró escapar de ese infierno, y desde ese día juró cazar a cualquier cosa que escapara de esa profunda oscuridad. Es por eso que se aventuró a nuevas tierras, para preparar sus habilidades y cazar otras monstruosidades iguales de atroces que las que encontró en el miedo y el hambre. Continuamos desde el último punto que habíamos dejado. Estábamos en la zona de las celdas, y ya con cuatro miembros decido ir abriendo todas las celdas que nos habían quedado pendientes. Decido abrir la celda el tipo que nos tracionó previamente solamente para agarrar la muñeca. No sé qué utilidad tendrá, es un accesorio que le puedo colocar a la chica, pero decido dársela, ya que al parecer es algo importante para el juego. No le presto atención al mal hombre y me voy de ahí. Sigo explorando los niveles superiores, abriendo las puertas que nos habían quedado. Total, ya en esta zona habíamos limpiado a la gran mayoría de los enemigos. Salvo el hombre cuervo que lo estoy intentando evitar. En una de esas habitaciones me terminé encontrando con la arma más rota que tenía hasta el momento. Unas especies de tijera que hacían un montón de daño. Nada, se la esquipó a Brian, obviamente. Hacían casi el doble de daño del arma que tenía. Y salgo de ahí recontento. Obviamente me iba a guardar la partida antes de que pasara alguna injusticia. Y eso intenté hacer. No le miento con que habré estado más de 10 minutos guardando la partida en diferentes camas. Ya el juego me estaba agarrando de boludo. Estaba en la zona de la celda donde tenía 5 camas para guardar la partida. Y ninguna me dejaba guardar. Toda me salía mal la moneda. Bueno, finalmente logré guardar la partida. Sufriendo como Dios sabe cómo. Sigo explorando. Volvo a la zona de la biblioteca. Y a la niña le agarré un ataque. Decido contarle un chiste para que se calme un poco. A ver si con eso me deja continuar. Bueno, funcionó y zafamos. Pero tiene baja cordura la niña. Así que tengo que darle algo para que le suba la mente. Me puse a ver y todo lo que le sube a la mente a los personajes es alcohol o drogas. Entonces, bueno, no me quedó otra que descorchar una botella de vino y dársela a la chica. Después de haberme bajado un cajón de vino, sigo explorando. Vuelvo a la zona de los perros. A ver si tengo suerte. Lucho contra ellos. Y acá, si bien lo logré vencer, lamentablemente me dieron infección. Ah, mi némesis de vuelta aparece. Esta porquería de bufo. Nunca logro escapar. Lo peor de todo es que no tengo nada para curármelo. Y si no me lo culo rápido, se muere el personaje. ¿Alguien sabe por qué me pasa eso? ¿Cualquier cosa, mandenme mensaje? Dicho y hecho, se me murió. Pero, decido cargar la partida para por lo menos probar suerte por otro camino. Deseo seguir investigando los primeros niveles para ver si encuentro algo para lidiar con la infección. Entre la que revisaba por aquí y por allá, me termino encontrando con un tipo de mascarado. El cual no me ataca y encima es un comerciante que le puedo comprar un mapa. Volví a comprarnoselo, pero cuando me di cuenta que el mapa era una estafa, volví a cargar la partida y esta vez quise vengarme. Increíble como me ven la cara de boludo de los personajes de este juego. Sorprendentemente, lo logró vencer y no me cortó ninguna extremidad y tampoco me ocasionó ningún debufo. Encima, me di una máscara que está bastante buena para equipárselo a Brian. Solo ten cuidado. Por favor, bebé, hablas con Lockdog. Sabes que estaré bien. Vuelvo a los primeros niveles y acá descubro que si revisaba los barriles donde había vino, me podía llevar un poco de estos en frascos vacíos. Y recordemos que lo mejor para recuperar la cordura, además de los chistes, es una muy buena copa de vino. Por lo tanto, decido farmear todo el vino que puedo acá antes de ir más adelante del juego. Cruzo dedos e intento guardar la partida. Esta vez me salió la primera, no lo puedo creer. Aunque me apareció el hombre cuervo a pocos pasos. Decido probar suerte, total ya había guardado la partida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, vamos a decir que me escupió el lo más lindo que pasó en este combate. Básicamente este tipo solo nos mató a todos. Primero eliminó a la niña, fue por el blanco fácil. Luego picoteó al perro hasta haberlo matado. Quedaba solamente Brian y Dersa en el equipo. Si eso no fuera suficiente, a Dersa la dejó ciega. Prácticamente ahora erraba todos los ataques que le daba al cuervo. Encima a mí me ocasionó fractura de hueso e infección. Ya este combate estaba perdido de antemano, pero bueno. Debe haber un truco para matar a este tipo, pero no lo estoy encontrando. Y eso que usé todo lo que tenía en el inventario. Cargo nuevamente la partida. Pruebo suerte por el lado de los perros. Está más que claro que enfrentar al cuervo, por lo menos hasta no encontrar una buena estrategia, es un suicidio. Logro vencer nuevamente a los perros, pero me ocasionan otra vez infección. Cargo nuevamente la partida y pruebo de vuelta. Esta vez los logro vencer antes de que me den la infección. Entro finalmente al árbol, el cual es el sitio que más termino odiando. Este sitio es prácticamente un laberinto. Y encima hay puertas ocultas, las cuales yo tengo que interactuar con las paredes para que se desbloqueen. Encima están estos hombres pito, que si no los elimino rápido, terminan abriendo su cabeza. Y te terminan escupiendo un líquido medio verde, el cual me venena. Pero si le logro golpear la cabeza y le da el impacto, lo mato automáticamente. Aunque lamentablemente, me da un último escopitajo y me envenena la chica. Como no tengo nada para curar el veneno, cargo la vuelta de la partida y me enfrento otra vez a este tipo. Esta vez lo logro vencer sin que me envenene. La alegría me dura poco, resulta ser que en esta zona estos son los enemigos normales que hay en este sitio. Y como no tengo nada para curarme el veneno, básicamente si ataco a alguno de estos tipos y me envenenan, pierdo automáticamente y tengo que cargar la partida nuevamente. Así que, más o menos, entre toda la estructura, decido ir esquivando como medianamente puedo a estos enemigos sin entrar en combate con ellos. Y si eso no fuera suficiente, ahora se suma algo más a la dificultad de esta zona. Y es que, por cada sitio que voy pasando, puede haber una chance de que se me derrumbe algo y me caiga un subsuelo. ¿Qué fue lo que pasó? Me rompo un poquito las piernas y logro sobrevivir. La verdad, esto es lo menor que me ha pasado ya a esta altura de este juego. Así que, con que no se haya roto ninguna extremidad o tener algún debuffo permanente, me quedo tranquilo. Pierdo un poco de vida, pero sigo en las andadas. Continúo explorando y me termino topado con una espada. Ya tuvimos mala suerte tocando cosas que no debíamos, pero decido tenerle feo al juego y la agarro. Lamentablemente, ni bien la agarro, me sale un fantasma, me spawnea y tengo que pelear sí o sí contra él. ¡Bueno, hermano! Ah, y el nombre del juego tendría que ser miedo y dolor. Porque cada cosa que haces en este juego hace que los palpitares del corazón aumenten. Mirá, no me preguntes cómo, pero lo logré vencer. De pura suerte, de pura chance, pero lo logramos hacer. Mi recompensa es salir vivo y, al parecer, la espada se ha purificado y se ha hecho más fuerte. No sé la verdad. Pero bueno, me termino llevando esta arma que, por lo que me estoy fijando, está rotísima no solamente en el daño, sino que tiene la posibilidad de hacer daño de crítico. Se la decido equipar a Dersa. Agarro de mis cosas y me voy volando de ahí. Solo para que, a pocos pasos, se me derrumbe nuevamente el suelo y me parta otra vez las piernas. Esta ya es la segunda vez que me lo haces, juego. Es la segunda vez que me lo haces. Las voy anotando todas. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Sigo explorando, aumentando mi habilidad de sigilo y de esquive. Es impresionante como ningún enemigo me ha agarrado en esta zona. Termino llegando a una especie de hongo gigante, el cual el juego me da la oportunidad de cortar. Ya no habíamos topado con uno de estos hongos, me parece. Por lo tanto, decido cortarlo. Tengo entendido de que esto es algo vital para el juego. No sé para qué, pero tengo que ir cortando los que me voy encontrando. Sigo explorando y nuevamente se me derrumba una estructura cayendo nuevamente a otro piso. Esta ya es la tercera, juego. Es la tercera. Bueno, sigo explorando por ese camino. Total, ya no puedo volver. Y termino encontrando las estructuras que me llevan al guard. Si no recuerdo mal, nosotros habíamos llegado a este sitio, pero por el lado de las minas. Eso quiere decir que por acá tendría que estar la subida que me lleva a la zona de las celdas. Y encima, a pocos pasos, me encuentro nuevamente con otro hongo que decido cortar. Y al lado del hongo estaban las escaleras que me llevan a la zona de la prisión. Contento, decido ir por este lado. Así ya desbloqueo el camino para llegar a este sitio. Por lo menos, todo el paseo y el sufrimiento que tuvimos que hacer por el lado de el árbol laberíntico y de los hombres pitos. Valió la pena. Ya tenemos un atajo hasta este sitio sin sufrir tanto. Desbloqueo el camino. Y cuando me estoy dirigiendo a guardar la partida en una de las camas. Creo que estaremos bien. Me termino topando con el hombre pájaro. No. Sí. No. Desesperado intento escapar. Pero el juego no me deja. Este fue uno de los momentos más crueles que me hizo el juego. Ya que después de haber sufrido tanto y estar a dos pasos de guardar la partida. Aparece este tipo sin opción de escapar. Y me termina rematando antes de guardar la partida. Eres un joven frágil. Cargo nuevamente la partida y he estado re caliente. Voy a buscarme a este tipo. Le doy con todo hermano. Pero con todo. E incluso utilicé los cocteles molotov. Lo logré vencer. Pero eso sí. Todo el grupo tuvo que sacrificarse en el camino para matarlo. Es un terminator este tipo. Es decir que para matarlo sí o sí tengo que sacrificar a casi todo el grupo. Es increíble esto. Bueno recuerdan que me había equipado previamente unas tijeras. Las cuales hacían un montón de daño. Ya en varios combates cuando estaba atacando con Brian y esas tijeras fallaba un montón de veces lo ataque. Pues resulta ser que son el arma que más daño hacen. Pero también la más difícil de utilizar. Ya que pueden fallar un montón de veces. Al menos que estés usando un ítem o un artículo especial. Esta es la razón por la cual el hombre cuervo me mataba con tanta facilidad. Y los enemigos pito también me atacaban y me mataban. Pero esto lo voy a terminar descubriendo más adelante. Bueno hice todo el recorrido nuevamente. Y esta vez me dirigí rápidamente a guardar la partida en la cama más cercana. Como si el juego se estuviera burlando de mí otra vez. Me cuesta varios minutos guardar la partida. Estuve así dos minutos entrando a la habitación. Saliendo, entrando, saliendo. Yendo a la cama y tirando monedas para guardar la partida. Pero bueno logré guardar la partida finalmente. Con el atajo desbloqueado. Con la espada. Y luego de haber eliminado a los perros. Y esta vez tengo una estrategia para lidiar con el hombre cuervo. Resulta ser que si utilizás vial de sangre o vial rojo. Y se lo lanzás a la cabeza de un enemigo. Este lo deja ciego. Fallando casi el 80% de los ataques del enemigo. Por lo tanto con la partida guardada. Decido probar suerte haciendo esta estrategia. Eufórico decido probar esto. Y si bien no fue un combate fácil. Lo logré vencer sin tener ningún debufo. Sin que me cortara una pata. Sin que me dejara ciego. ¡Calla prela! ¡Por malo! ¿Se entienden pelotito? Y encima cuando lo vencí me dio una llave. Y una piedra de alma que me aumenta el daño. La cual se la terminé equipando a Dersa con la espada del oriente. Me puse a investigar y la llave que me dio la tengo que usar en el almacén donde estaba albino. Por lo cual decido partir para ese sitio. Y mientras me dirijo decido explorar aquellas zonas que ya había pasado. Ya había derrotado al hombre cuervo. Por lo tanto la mayor amenaza ya había sido eliminada. Y no me quería olvidar nada en el camino. Nuevamente le di un ataque a la chica. Saco mi habilidades en la prosa y decido utilizar mis chistes nuevamente. Era hace una vez un niño muy guapo como yo que cantaba y ahora es Luis Miguel. Y por las dudas le dejé un cajón de vino. No vaya a ser cosa de que se me escape y no deje tirado a todo el grupo. ¡Cero trae tu estúpido culo para acá! Bueno llego finalmente al almacén y encuentro la puerta. Recuerdo haber gastado un montón de ítem intentando tirarla. Y finalmente la llave la tenía el hombre cuervo. Cuando finalmente entro pensando que iba a haber otro camino para continuar. Me termino encontrando con una montaña de enemigos muertos. Y arriba hay una espada que me habla. La cual muy sutilmente me dice de que si tengo huevos que la agarre y que la use. Buena forma de pesadar una persona la verdad. Bueno la termino agarrando y se la equipo a Brian. No es una mala arma, hace un montón de daño. Y me termino quitando las tijeras. Las cuales son una porquería porque fallaron casi todos los ataques que daba con ellas. Y le equipo mi asma a Brian. En este punto fue cuando me puse a investigar por qué erraba tanto los golpes con las tijeras. Acá hago una pequeña pausa para aclarar una cosita que me pasó. Un detallito muy chiquitito para que no les pase a ustedes. ¿Recuerdan que les dije que le equipe mi asma a Brian? Bueno nada, dejé a mis personajes cerca de una cama porque iba a guardar la partida. Y justo me llamaron por teléfono. No puse pausa porque total dije bueno. Los enemigos normalmente no se acercan a la cama. En la zona en la que estaba. Habré estado 5 o 10 minutos hablando por teléfono. Y se me había olvidado el juego. Cuando volví descubrí que todos los personajes se me habían muerto. No sé por qué. Y a cada rato aparecía en forma de fantasma la espada mi asma en la pantalla. Re caliente decidió ver qué había pasado. Y resulta ser que la espada mi asma si la estás usando te va comiendo la cordura. Y si no entras en combate rápido contra los enemigos. El propietario de la espada termina matando a todo el grupo. Eso quiere decir que si bien es una muy buena arma. Si la tengo equipada mientras estoy explorando liquida a todo el grupo. Es un detallito chiquitito para que no les pase a ustedes ¿no? Por lo tanto a partir de este punto si bien voy a estar usando mi asma. Pero cuando combata. Luego cuando esté explorando me equipo otra cosa. Para que no me pase de vuelta. Y todo esto que pasó lamentablemente no lo grabé. Por eso les comento así muy por arriba. Bueno. Cosa de la vida. Decido que haga la partida. Tengo que luchar nuevamente con el hombre cuervo. Explorar todo. Agarrar mi asma. Y me voy urgente a guardar la partida. Antes de que me pase otra desgracia. ¿Sabes qué? No le importa a nadie. Me iré a respirar aire puro en mi natal culiacán.